Pidan, 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 pidan estos cuatro años a pedir que vamos. Los psicólogos también merecen que se le tome en cuenta. Cuatro personas, incluyendo hoy a dos mujeres, son acusados de atracar a un nacional haitiano en las proximidades del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Estos cuatro supuestos malhechores forajidos fueron arrestados sin fragante ahí por oficiales de la Policía Nacional. El extranjero explicó que los delincuentes lo interceptaron con un arma de fuego, supuestamente cuando iba a comprar unos alimentos. No, esos son haitianos que quieren estar acusando a uno de bailar con uno. Hay otro señor que lo está denunciando a ustedes dos. Hay un señor que lo está denunciando. ¿Y esa acusación es que ustedes quieren estructurar una banda? ¿Echen patrán esto? ¿Una banda? Eso es porque estábamos borrachos, fue, y cuando metimos un arroz, pero nosotros estamos hablando. ¿Y las mujeres qué función tenían? Esas mujeres no estaban haciendo nada. ¿Y cómo se ocultó el muchacho? De los haitianos. ¿Cómo es el nombre tuyo, príncipe? No, tú no nos conoces, Junito. ¿Y ahorita entonces qué deciden las autoridades en esta situación? Que ellos toquen un arroz, que ellos hagan lo que quieran hacer. ¿Y ayer? ¿Ustedes sí lo quitan el motor, el haitiano? Porque si usted lo habló de un güey. Se lo habló de un güey. Se pasó, se quita el motor, se saca un cocheo, se quita el motor, se quita el motor ahí. Se sale huyendo. Después yo estoy atrás de él. Llamando a auxilio, auxilio, ayúdame. Se coge el motor, se sale huyendo. ¿Qué tipo de motor? No sé, no sé. ¿En cuánto está valorado el costo? ¿Cómo? ¿El costo cuánto cuesta? No, no, no. ¿En cuánto cuesta el motor? Ah, el motor, el motor. Con 25 mil pesos. ¿Iba solo entonces? ¿Eh? ¿Iba solo el que te atracó? ¿O con otras personas? Dos mujeres, dos hombres. ¿Dos mujeres? Ajá. ¿Eran cuatro? Andá hay cuatro. ¿Cuatro en los motores? Ajá, cuatro en el motor. ¿Cómo? A las seis de la mañana. ¿Y para dónde tú ibas, Moreno? ¿Cómo fue? ¿A dónde tú te dirigías? ¿A dónde tú ibas? ¿Vamos para el mercado para comprar algo para el mercado?